Todos tenemos nuestras agachadas y yo más que muchos. Y ahora a mí me toca estar. No veo que alguien como vos tenga la necesidad de enterrarse acá. ¿A qué te dedicaste todo este tiempo? Amalcas. El Perro Molina es un largometraje justamente, como todos nuestros largometrajes, basado en anécdotas de personas que han presenciado o han estado muy ligadas a esas vivencias. Entonces eso da como resultado película de este tenor, que es un drama que no proviene ni de la alusión a otras películas. ¿Cuidemos, llegué? Tranquilo, viejo. ¿Ustedes dos, acá al piso? Vos acá abajo, dale. Vamos que estamos jugando acá. Matar a uno, matar a los tres, me da lo mismo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mirá lo que encontré! Yo creo que podemos generar un cine muy auténtico, básicamente mirándonos a nosotros. No le debemos paternidad ideológica a nadie y menos a Hollywood. Yo creo que básicamente hay que dejar de entender que nada es genuino si primero no nos dicen del hemisferio norte que es genuino. No, nosotros somos los que definimos, nosotros somos los que le damos el rango de calidad o de efectividad a lo que consideramos propio. Nosotros creemos que el cine bruto es una analogía con cine puro, cine fuera de los maniqueísmos y pretensiones de las distribuidoras o de los festivales, llamámosle del hemisferio norte. No construimos para ellos, no nos interesa construir para ellos, pero sí nos interesa ocupar sus espacios. Vamos a tratar de invadirlos de todas las formas posibles. ¿Verdad? Yo creo que va muy por ese lado. Es un cine falto de glamour, pero rico en riesgo y en diferentes formas de innovación. Mirá, yo creo que para muchos de los que estamos hoy acá, este festival es una casa. Es una casa por muchas razones. Sabemos que acá no tenés que ser amigo de nadie ni ser parte de, ya te digo, estar parado por una distribuidora o por una productora que ya tenga sus lobbies armados para ser parte de la programación. Esa libertad de criterio no habita en el resto de los festivales del mundo. Yo te diría que no habita prácticamente ningún festival del hemisferio norte, ¿no? Ojalá que nos volvamos a ver todos pronto y mejor si es una situación de rodaje. ¿Qué cara te va a salir esta claverita? No tenés idea.